Como él cumple seis, ella también. Dígame, ¿en qué día usted nació? Ayer. En la varilla de Mami. Nació el día de la varilla de Mami. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de él? En 30. ¿Y tú cómo lo sabes? ¡Cinco! ¡Cinco! Ay, amén. Te la comiste, Robertico. Toma. 90 dólares. No, coño. Todos, para que Dios me le dé mucha bendición a mis dos niños. Me le dé mucho amor y mucha bendición. Oye, mira, si me empuja la muchacha, te voy a dar 20 pesos. Empújala para que no vean la maíz seca. Empújala. Empújala, compañero. 20, 20, se ganó. Mételo mortificado ahí, ya está. Dos meses, te voy a meter. Ok. ¿Saben qué? Que busque todo, tu papi es más feo. No, déjalo para allá. Dios te bendiga, mi amor. ¡A mi amor! Ay, papá. Y según bien David, te pon me voy. Hola, mi amor. Adiós. Me trae un carro cuando venga. Vamos a cantar esta canción a mis dos festejados. Que Dios me lo bendiga mucho. Por muchos años. Pórtense bien. Obedezcan siempre a mami y a papi. Papi no, papi. A mi papi también. Tienen que hacer su tarea. No coman mucho porque la situación está dura. O más o menos. ¿Sabe cómo es? Y bémase todas las vitaminas para que no se me empeñen. Y todas las músicas, cabrón. ¡Suelta a la DJ! Talento. El que me empuje la otra. A eso ya. Uno. Dos. ¡Ahora por ella! Un aplauso fuerte. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Que Dios me lo bendiga. Que cumplan muchos años más. Y sigan contratando a el payaso todos los años. ¡Gracias!